Sandra Ramos, integrante de la Alianza Címica por la Justicia y la Democracia, sostiene que el trabajo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha sido excelente, por ello no cabe la idea que ningún obispo sea removido de ser parte de la comisión y testigo del diálogo nacional. Una cosa es estar armado hasta los dientes, ¿verdad? Con armas de alto calibre y de grueso calibre, como que estábamos en una guerra, y por el otro lado, el pueblo totalmente indefenso, sin armas, más que la razón de su protesta, en este sentido, que era defender la vida de los jóvenes de este país. Nosotras en la Alianza igual hemos ratificado nuestro respaldo total a la Conferencia Episcopal, que ellos son los que han estado dirigiendo este esfuerzo y señalar que aquí ha sido la intransigencia de los interlocutores que envió el gobierno, que no supieron sentar en la mesa una posición que nos permitiera llegar realmente a un diálogo justo. Llegaron de forma intransigente a la negociación, ¿verdad?, al diálogo. Sin embargo, no buscaban el diálogo, que era lo que estaba demandando este país para resolver esta situación, que si hubiese habido buena voluntad y voluntad política de parte de los dialogantes del gobierno, aquí esto hubiera sido otra información que estuviéramos dando. Ramos sostiene que el diálogo nacional continúa siendo la vía cívica para salir de la crisis sociopolítica y humanitaria que se vive en la nación centroamericana. No creo prudente seguir atacando a la Iglesia Católica, al CEN, ni a sus pastores, ni a sus obispos, porque no abona en nada, ¿verdad?, al proceso de encontrar una salida pacífica al problema que estamos enfrentando todos los nicaragüenses. Los nicaragüenses seguimos demandando justicia, democratización para alcanzar la paz. No queremos más sangre de hermanos en este país, no queremos que se siga derramando la sangre inocente en este país y estamos también demandando la libertad de los presos políticos en este país porque hay gente inocente que se le está fabricando un expediente, se le está fabricando acusaciones de las cuales estas personas no han cometido. Para Noticias 12, Cristeli Jiménez.